Muy buenas a todos, les habla Chris como siempre y en este video les traigo Road to Top 1 de la raza de Timador en 3 vs 3 solo número 8 Ya llevamos bastante ya de la serie, ya estamos por orito 4, estoy en esta partida, creo que me acerco mucho a oro 5, no me acuerdo bien aquí en esta partida Pero bueno, hoy traigo dos partidas porque como dije en el video anterior, pues estoy intentando dejar a todos relativamente contentos de traer partidas O sea, en realidad videos más largos y más cortitos también, así que esta vez traigo dos peleas que son relativamente rápidas, no son muy largas en general Así que bueno, en mi equipo voy a partir diciendo que voy de full agilidad, que no he estado jugando mucho de agilidad, pero creo que es el mejor timador, lo repito O sea, el mejor elemento de timador en 3 vs 3 Tenemos un osa que va de inteligencia, que no es tan típico encontrarse un osa de inteligencia, pero es bastante bienvenido encontrárselo porque te soportea bastante Además de que tenemos un feca, que si es que no me equivoco va de retiro también, pero daño neutral, creo recordar, creo que así va Y en el otro lado tenemos un uginas que va a full fuerza, que como ya lo he dicho varias veces, cuando me tocan uginas de fuerza, pues tanquean muchísimo Tienen un anutrof que, bro, hace mucho no me he encontrado un anutrof, o creo que hasta el momento, uy, que casi me muero No me había encontrado un anutrof en coliseo 3 vs 3 solo, así que, ojo, va de full suerte, pega bastante bien, ya que le han hecho un cambio hace un tiempo a los anutrof Y pegan bastante bien sus hechizos, y tienen también un ram que va full agilidad, a molestar con epidemias, a molestar con venenos, con trampas Así que ojito, ojito con eso ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Como a mis aliados, pues, les dieron epidemia, y obviamente se pusieron bien en el mapa, o sea, se ubicaron bien para no seguir propagándola Pues lo que voy a hacer es seguir bosteándolos, para no juntarlos demasiado tampoco, pero, claro, yo sigo cargando bombas y al mismo tiempo bosteando Pero, lamentablemente, los dejo para que el ram pueda darle esa epidemia de vuelta, pero creo que no lo hace Sí, no, cambia con su doble de equivocación y le da una inyección tóxica, ¿no?, al feca para, pues, porque ahí en realidad le sacan el verdadero potencial, ¿no?, al ram de agilidad Con la inyección tóxica, activando trampas para tenerla otra vez, y todo el tema Así que, claro, el feca como que se adelanta un poco, aquí medio raro, para buscar el ram Claro, que si encontrábamos al ram, lo matábamos fijo, porque tampoco es que lo pudieran soportear demasiado Tienen un nanutrof, que lo que más que puede hacer, a lo mejor, es dar corrupción o alguna jubilación anticipada No puede curar mucho, a menos que lleve cofre, que normalmente sí lo llevan, pero tampoco es que vaya a ser demasiado para salvar un aliado Lo mismo el ugnac, que puede dar ferocidad, máximo pelaje protector, que son variantes, creo recordar Y mucho más no pueden hacer, así que si encontrábamos al ram, era prácticamente matarlo free Así que, ¿qué es lo que sucede? El osa nuestro también viene aquí y se acerca Pero claro, el perro del otro equipo se transforma ya en perro, valga la redundancia Se trae a losa y le va a pegar bastante, como, claro, tenía murallón todavía Ah, no, ya no tenía murallón, así que ojito con eso Lo que voy a hacer yo aquí es una jugada que me está gustando bastante Que se me olvidaba hacerla, que es quedarme en línea con mi aliado que quiero traer Le pongo una bomba al lado de él y manto sobre mí Lo que hago es que mi aliado quede donde estaba la bomba antes Y al dar argusia, quiere decir que la bomba cambia donde estaba antes Pues me traigo a mi aliado cuerpo a cuerpo conmigo Y es una jugada que me gusta bastante porque lo puedo salvar bastante bien Así que, claro, también pongo una bombita ahí para, no sé, que le cueste un poquito pasar Y lo gracioso es que juega el ram, da venenos, todo lo que tú quieras Pero el feca lo encuentra, eso es gracioso O sea, una ram quizás invisible no se puede quedar tan vendido Porque, claro, el feca obviamente va a pasar por ese pasillo Es como relativamente obvio, pero bueno Como les dije también anteriormente Encontrar el ram era prácticamente matarlo free Porque encima de que va full daño, va con el set típico de agilidad Pues no lleva mucha resistencia Así que podemos matarlo relativamente rápido Que aquí el osa lo que hace es invocar sus tres dragones, ¿no? Porque lo que yo no sabía hace un tiempo Era que los osas solamente pueden invocar un máximo de tres dragones Que yo sepa, no pueden invocar más Porque pueden tener uno de cada uno y ya está O creo que, no sé si pueden matarlo y volverlo a invocar Algo así raro Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí yo ya tenía pensada la jugada Lo que voy a hacer es patear la bomba Voy a dar kaboom Sé que el ram está ahí, me lo señalan y todo Pero yo ya lo sabía Doy kaboom al feca de mi equipo Para no pegarle con el glifo Doy jugarreta, además de darle incurable salud Ginnax, se muere el ram Porque estaba invisible y no se vio Pero igualmente va bastante bien Porque aquí el feca que va de retiro PA Pero pega muchísimo con tetanía y con ceguera Que no sé qué llevará No sé cuál es el set que llevan Que pega muchísimo con neutral Y usan glifo protector a veces Que es uno de fuerza Y bro, o sea, quitan un montón de PA Y encima pegan O sea, no es solamente que vayan de retiro PA Sino que con daño neutral Que normalmente la gente no se pone mucho a resistencia A neutral O sea, hay gente que sí le pone cuidado a eso Pero hay gente que no Entonces puedes aprovechar muchísimo Encima con los incurable que ya le había dado O sea, el perro está en las últimas literalmente Por más que vaya de fuerza Pues hay mucho daño O sea, le estamos haciendo los tres daño Y ya no hay caso O sea, no puede hacer mucho Lo que voy a hacer aquí para poder matarlo Pues es sacar la bomba y ponerla de vuelta Y ya quedamos los tres contra el Anutrof Que poco puede hacer contra tres personajes Encima con un feca y todo Lo que me he dado cuenta también Retomando lo que estaba hablando del video anterior Que normalmente me sale con mucho feca mi equipo No sé por qué será, la verdad Espero que sea aleatorio Porque no creo, repito, que lo dije un par de videos atrás No creo que Ankama esté haciendo equipos Dependiendo de lo que tú lleves Por ejemplo, no sé Si lleva estimador te van a salir más fecas en tu equipo No creo Supongo que es completamente aleatorio Supongo que es porque hay muchos fecas Y muchos osas, supongo O muchos steamers también Que es muy probable Haciendo Coliseo 3 vs 3 Porque no creo, repito Que sea algo de sistema Que lo estén haciendo así Que el matchmaking esté tan bueno Porque no lo creo, la verdad Y si fuese así sería increíble, la verdad O sea, sería bastante increíble Entonces aquí qué voy a hacer Pues ya voy a terminar matando a Lanutroff Que me gusta complicarme la vida Lo podría haber matado con hechizos Pero, bro, yo soy como soy Y claro, me gusta hacer combos Y ahí está Si hubiera podido explotarlo lo hubiera hecho Pero bueno, ahí está Y termina la pelea Obviamente la ganamos Y vamos a ir a la siguiente partida Que aquí viene el título del video Que probablemente le ponga el osa tanque O algo así Porque sí, nos vamos a encontrar Obviamente contra un osa Pero primero voy a decir mi equipo Que tenemos un steamer que va de lo típico Que va ahí con perforadora Va de multielemento con incurables Y tenemos un chelor en nuestro equipo Que si es que no me equivoco Si es que no me equivoco Va de fuerza No me acuerdo bien No me acuerdo bien, la verdad Pero yo sí que voy de fuerza en esta partida Creo que desde que estoy grabando esta serie No había jugado de fuerza Que claro, no es el mejor mapa para ir de fuerza Pero dije, bueno, qué va No juego nunca de fuerza Así que voy a aprovechar Y elegí este elemento para ir en esta partida Y al otro lado es del nivel El Aniripsa es nivel 196 Si es que no me equivoco Por ahí va Creo que no es Yo sé que no es 200 Es 196 creo que es Aquí bosteo obviamente a mis aliados También tienen un panda ellos Que va full suerte Que los pandas de suerte Se han visto bastante Ya que como han nerfeado Digámoslo así Nerfeado El panda de tanque Que era algo bastante inútil Digámoslo así Pues era bastante inútil el panda tanque Solamente lo usaban para autowinear Así que Yo aunque tengo panda tanque Para pvm Obviamente duele Que lo hayan nerfeado Pero Yo lo entiendo Lo entiendo completamente Y claro Aunque en sueño Se va a hacer bastante más difícil ahora Ya lo he visto Pero es lo que hay Es lo que hay Se tenía que nerfear y ya está Recuerdo que yo lo dije hace un tiempo En algún stream O en algún video Que era obvio que lo iban a nerfear Pero bueno Ahí está O sea ya llevo tantos años Jugando Dofus Que ya sé lo que va a pasar Antes de que pase Es gracioso Pero bueno Y tienen un Osa Que creo que está usando El set que suelen usar Ahora de Fuerza Agi Que creo que es Es el El set de retiro De retiro PM Que creo que tengo ahí un set Con El set de papel ese Que es de la zona de De papel Creo que es Que Que es híbrido Fuerza Suerte Creo que eso es Con Con set poseído Creo que también es Creo que por ahí va No Bueno yo Ustedes saben que yo no sé mucho de sets Pero bueno Es lo que hay Y nada pues El Eni me hace gracia Porque claro No es nivel 200 Obviamente da menos escudo Con prevención Y todo el tema Hace lo que puede Yo lo que voy haciendo Es como no estoy jugando Con las dos bombas por turno Que es lo que se recomienda Normalmente Cuando tú Juegas De fuerza Pero como ustedes Ya me conocen Pues no me gusta jugar Con ese set O sea con esa Con esa variante De usar las dos bombas por turno No me gusta Va en contra De mi De mi lógica Y nada Pues aquí por error Lo termino sacando del glifo Lamentablemente Al osa Que se me pasó Porque quería darle escudo a la bomba Y termino haciendo el telefrag Digámoslo así Y la bomba cambia con el osa Y lo saco del glifo Pero bueno Lo gracioso es que El osa anteriormente Se había regalado O sea se había venido Se había venido cerca nuestro Pero no contábamos con que Está usando O ya se transformó en jalato Quiere decir que aguanta bastante Aquí que es lo que va a pasar Que el steamer nuestro No sé que le pasa Le explota la cabeza Pasa el turno No hace nada Siendo que podía haber dado Perfectamente Una marea con mi bomba Yo la podía devolver con un PA Y darle full a la losa Claro Tenía mucho escudo Todo lo que tú quieras Pero igualmente O sea No sé que No sé que hacía el tipo este Pero bueno Pasa turno Yo ahí empiezo a quejarme Porque siendo el steamer Una raza A ver No es fácil de usar Pero igual No es complicada para nada Entonces bro O sea Cómo no vas a poder usar Una puta marea Entonces claro Lamentablemente Le están haciendo bastante focus A los Al chelor Yo no puedo salvarlo No tengo cabum Y tengo que matar a losa Porque si no va a jugar después de mí Y no quiero que siga aguantando Ni nada por el estilo Entonces lo que voy a tener que hacer aquí Es igual que en el video pasado Intento evitar usar último aliento Le exploto las bombas Porque las explosiones están muy rotas Y para la gente Y para la gente que sepa un poquito de timadores Pues si tú explotas bombas de tierra Vas acumulando daño en el hechizo obliteración Que el máximo es de 5 Si tú explotas 5 También vale la bomba pegajosa Que se sepa Mientras más te acerques al 5 O llegues al 5 O 5 bombas explotadas Pues vas a pegar bastante con obliteración Y como el osa este Tenía mucha resist Y daño reducido De la transformación de halato Pues para asegurar que muera Le tiro obliteración Y se termina muriendo Eso es lo bueno Y puede jugar de corrido Mi aliado Que eso es lo que recomiendo muchísimo Que hagan en Coliseo 3 vs 3 Que se enfoquen mucho Que si el que viene después de ustedes Está tocado de vida O sea está abajo Pues intenten matarlo Para que juegue su aliado Que viene De corrido Que eso es bastante bueno Te da bastante ventaja En la partida Así que que es lo que sucede Pues el panda Pues prefiere venirse acá cerca Porque no tiene otra opción Este steamer Tengo que decir Que no me gustaba mucho Como jugaba Porque aquí lo que hace es Obviamente pega Todo lo que tú quieras O sea tampoco es tan complicado Jugar steamer Repito Tiene sus cosas Pero tampoco es como un timador Digámoslo así Se arrinconaba solo O sea obviamente Tú no puedes encerrar un steamer Pero no hay necesidad de arrinconarse Podría haberse puesto en otro lugar Pero bueno Lo que voy a hacer aquí Es que ya tenía pensada La jugada para la aniripsa Porque yo sabía que la aniripsa Iba a caminar por ese pasillo Porque lleva tantos años jugando Pues yo empiezo a pensar la jugada Antes de que el que viene Antes de mí lo haga Entonces que hago Bajo pulsar Como pudieron ver Lo tiro Pongo la bomba al lado de él Último aliento Le exploto las bombas Y tengo cargado otra vez Obliteración Claro que esta vez Con dos cargas Pero me es suficiente Para matar a Losa Que no tenía O sea para matar a Losa Para matar a Lenny Quiero decir Que ustedes saben Que las razas Se me van mezclando ahí Y lo termino matando De la nada Creo que estaba full de vida O algo así Pero claro Al no ser nivel 200 No lleva resistencia Ni nada por el estilo Así que lo pude matar fácil Algo que me di cuenta ahora Que voy a matar al panda Que podía haberlo liberado Pero bueno Soy una basura Se me olvidó Lamentablemente Es que cuando se dan Fermentación Que es la variante ahora De vulnerabilidad De la vulne Bueno de la vulne Porque ahora se puede tirar Una vez por personaje O sea la puedes tirar dos veces Pero una vez por objetivo Se puede sechizar Que era algo que yo no sabía Y sin querer Lo descubrí en esta partida Porque claro Le doy una Un bombardeo Para desplacarme Y pegarle un poquito Y le tiro el arcabús Que sechiza El arcabús de fuerza Que para mi El arcabús Sigue siendo de ágil Pero bueno Le cambiaron de nombre Se llama fusil ahora Pero bueno Es lo que hay Y le doy el arcabús de fo Le voy a seguir llamando así Que es el que sechiza Y antes de sacarle escudo Porque aún tenía escudo Le pego vida Quiere decir que primero Es sechiza Y se puede sechizar La fermentación Que es algo que a lo mejor Medio mundo sabe Pero yo como cambiaron al panda Pues no sabía Si lo habían hecho Es sechizable o no Así que bueno Lo siento Soy noob Así que nada Es algo que descubrí Que si no lo sabía Pues ahí está el dato hermano Así que bueno Así que eso sería todo gente Uno se encuentra cosas raras A veces en Coliseo Como un osa tanque Como esta vez Que la verdad La jugó bastante bien el osa Yo pensé que al principio Cuando se regaló Digámoslo así Que se vino aquí Todo contento Contra nosotros tres Que tenemos muchísimo daño Sobre todo mis dos aliados Yo soy el que tengo menos daño De los tres Porque tengo que cargar muchísimo más daño Para pegar bien como ellos Pues pensé que lo mataríamos rápido Pero no El tipo se transformó en jalato Todo lo que tú quieras Y aún así sobrevivió bastante También sobre todo Porque nuestro steamer Le explotó la cabeza Y no supo hacer una jugada No supo usar una marea Que es algo que el Leandro Me dice muchísimo O sea el Stars Me dice muchísimo Que los steamers normalmente Para darte cuenta Que un steamer Es nuevo Normalmente es porque No usan mucho marea Cuando un steamer No usa mucho marea Y la verdad es que Tiene toda la razón Porque hay steamers Que como que no usaran marea No sé cuál será La variante de marea Creo que es corrosión Algo así Creo que se llama El hechizo Que atrae En diagonal Creo que es El de agua Creo No estoy seguro La verdad es que Hace rato no toco mi steamer Pero la verdad es que Para qué vas a llevar ese hechizo O sea bro Marea Si eres steamer Usa marea Porque es un hechizo Muy muy Pero muy bueno Y si estás con un timador Que probablemente No lleve timadura Porque la variante de argusia Es timadura Que normalmente en 3 vs 3 El timador lleva argusia Así que que no te moleste Dar una marea Con alguna bomba Que el timador De tu aliado Pues la va a devolver Con un PA Así que no hay problema Así que eso sería todo Ojalá que les haya gustado Cómo me suscriban Se denle me gusta Dejaré mi redes sociales En la descripción Como siempre Recuerden que pueden encontrar Mi twitter Mi facebook Mi facebook Quiero decir Y mi instagram Que son las redes sociales En las cuales estoy Facebook hace mucho Ya que lo tengo Bastante tirado Obviamente era Dentro de la que más Me seguía gente Pero bueno Como que facebook Se dejó de usar mucho Y como que ya me dejó De gustar usarlo Pero bueno Donde más publico los videos Es en twitter En mi discord también Que siempre se me olvida Ponerlo en la descripción Pero bueno Soy así de basura Y nada Pues active la campanilla Notificaciones O todas las notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Si son más adeptos Al canal O quieren estar pendiente A todo lo que yo hago Pues les recomiendo Activar todas las notificaciones Del canal Y nada Creo que sería todo No queda mucho más Por comentar Y sigo grabando gente Estoy jugando Y espero Mantenerme activo Para no ir perdiendo Nivel Llamémoslo así O rodaje Digámoslo así Más que nada Porque claro Uno está unos días Sin jugar Y va perdiendo Un poquito No sé Del hilo Del ritmo Digámoslo así De los coliseos Así que quiero Mantenerme activo Por más que tenga 50.000 videos Grabados Y esté como por el Número 3 subiendo Pero bueno En lo que hay Es parte de una serie Y ya cuando se llegue Al top 1 Si es que se llega Porque todavía no se sabe Pues ahí pararé Y ya obviamente Lo publicaré en twitter Y todo lo que tú quieras Así que eso señores Nos vemos en la próxima ocasión Muchas gracias por apoyar la serie He visto que les ha gustado bastante Así que me pone contento Nos vemos en la próxima ocasión señores Nos vemos Adiós